No, 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 no. Que van a hacerlo en mi casa. Pero yo le juro que no sabe que era su casa. Teresa, ese día me hablaste como si fueras mi mamá. Bueno, como una mamá que no tengo, porque la mía parece una máquina de ragañar. Mira, no, 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 no me vas a manipular. Tú estás expulsada y eso no tiene vuelta atrás. A ver, a ver, yo sé que esto no es mi mole, pero... ¿Va a ser la última decisión que usted va a tomar antes de abandonar al Cervantes? ¿Expulsar a dos alumnos? A la chava que según Elizabeth me contó... ¿Pudo haber sido su hija? Ella jamás sería hija mía, porque yo la hubiera educado mucho mejor. Mucho. ¿Y sin tu trabajo? ¿Y sin el apoyo de mi padre? ¿Qué te queda, Teresa? ¿Qué le estás hablando, Elizabeth? Si tú me expulsas, a mí no me va a querer aceptar ninguna universidad de buena calidad. Y entonces le vas a dar una razón muy grande a mi mamá para prohibirle a mi papá hablarte por el resto de tus días. Gonzalo. Gonzalo, un momento. Hazme el favor de dejarme sola con Elizabeth. ¡Ay, necesito un calmante! ¡Ay, me va a estallar la cabeza! ¡Ay, me va a estallar la cabeza! Tenía muchas ganas de verte, Olivia. Muchas. ¿Sabes? Y eso no me suele pasar, porque cuando conozco a una chica es salir con ella y ya, los siguientes al trabajo, corta. Pero contigo fue diferente. Eso habla de lo maravillosa que eres. Ay, siempre sabes decir cosas que encantan mis oídos. Lo que pasa es que, bueno, he estado muy ocupada con mi último trabajo y no he tenido tiempo de nada. ¿Qué impide? Me da tu trabajo, ¿no? En cambio, yo todos los días lo mismo. Arriba, abajo, flexione la rodilla, chicos, vamos. ¿Y tú? De aventura en aventura, me parece apasionante. No entiendo cómo le haces para ir disparándole a los delincuentes y arrestándolos por ahí y a la vez de ser una mujer tan frágil, tan linda, como que no rompes un plato. ¿Entiendes? Es emocionante, pero terrible a la vez. Aunque realmente yo nunca he matado a alguien, justo hoy me entero si sobrevive un hombre que tuve que dispararle. Ouch. Debe ser terrible cargar con una muerte en tu conciencia, ¿no? Perdón. ¿Olivia Closter? Ay, disculpe que no la escucho. Dame un minuto. Perdón. ¿Bueno? 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 Un menor de edad enamorado de la profesora. Parece que yo no soy el único que está haciendo cosas en contra de la ley. Un policía me comunicó con Orlando. Parece que el indio despertó. El indio va a testificar. ¿Por qué te preocupa tanto lo que puede decir ese criminal? Porque Miranda y yo mentimos en la declaración a la policía. Cuando el indio nos encontró, Miranda y yo estábamos haciendo el amor.